ARIÑAÑA ARABUMWE 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 ARIÑA 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 ARABUMWE 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 ¡Vaya! 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 No, 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 no ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Ok! ¡Aquí venimos a agradecer! ¡Ada! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una más! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Gracias a Sonia y a los que está por ahí! ¡Un beso! We want to remind everyone who have CDs and some teachers outside, you guys want to go to purchase it. And if you guys want them back in September, let us know. Send us an email. Let us know. Thank you so much for coming. We really appreciate it. And we're honored to have you guys here. Thank you. Thank you. Thank you.